Los 10 mejores lugares para vivir. Hola amigos. Hoy les traigo un video muy especial sobre los 10 mejores lugares para vivir en California. Desde ciudades vibrantes hasta rincones tranquilos, exploraremos opciones para todos los gustos. Preparen sus maletas virtuales porque este viaje comienza ya. Arrancamos este top 10 en San José, una ciudad que vibra con la energía de Silicon Valley. Empresas gigantes como Google y Apple tienen su sede aquí, así que las oportunidades laborales están a la orden del día. La ciudad goza de un clima agradable durante todo el año, perfecto para disfrutar de sus parques, museos y una escena gastronómica que te hará agua la boca. ¡Ay, San Francisco! Una ciudad que te roba el corazón desde el primer instante. Famosa por sus calles empinadas, sus icónicos tranvías y el imponente Golden Gate, San Francisco es un crisol de culturas y un hervidero de ideas innovadoras. Si eres de los que prefiere la tabla de surf al portátil, San Diego es tu paraíso. Conocida por sus playas de ensueño y su ambiente relajado, esta ciudad te invita a disfrutar de la vida al máximo. Capítulo 4 Sacramento Historia y cultura en la capital dorada Adentrémonos ahora en Sacramento, la capital de California. Una ciudad con un encanto especial que combina a la perfección historia, cultura y modernidad. Recorre el casco antiguo, visita el imponente Capitolio Estatal o disfruta de un paseo en barco por el río Sacramento. Capítulo 5 Santa Bárbara Un pedacito de la Riviera Española en California. Santa Bárbara nos recibe con su arquitectura colonial española, sus calles llenas de flores y una atmósfera que invita a la calma y al disfrute. Capítulo 6 Los Ángeles La ciudad de las estrellas y las oportunidades Llegamos a la ciudad de la fama, el glamour y las estrellas. Los Ángeles, la ciudad que lo tiene todo y donde los sueños parecen estar al alcance de la mano. Recorre el paseo de la fama, visita los estudios de cine más importantes del mundo o disfruta de un espectáculo en el Dolby Theater. Capítulo 7 Santa Rosa Entre viñedos y naturaleza Amantes del vino, este es su lugar. Santa Rosa, ubicada en el corazón del condado de Sonoma, es un paraíso para los que disfrutan de la buena vida. Recorre sus bodegas centenarias, degusta algunos de los mejores vinos del mundo y disfruta de la tranquilidad que se respira en el ambiente. Capítulo 8 Fresno El corazón del Valle Central Fresno, ubicada en el corazón del Valle Central de California, es una ciudad que te sorprenderá por su autenticidad y su ambiente acogedor. Visita el impresionante Parque Nacional de Yosemite. A poca distancia en coche, explora los numerosos parques y jardines de la ciudad o disfruta de un espectáculo en el histórico Warner's Theater. Capítulo 9 Capítulo 10 Capítulo 10 Salinas La belleza auténtica de la costa central Famosa por ser la cuna del escritor John Steinbeck, Salinas te invita a descubrir su legado literario y a disfrutar de la tranquilidad de la vida en la costa central. Recorre el centro histórico, visita el Museo Nacional Steinbeck o disfruta de un día de playa en la cercana Monterrey. Y ahí lo tienen amigos, los 10 mejores lugares para vivir en California. Desde la vibrante San Francisco hasta la tranquila Salinas, pasando por la soleada San Diego y la encantadora Santa Bárbara, California tiene un lugar perfecto para cada persona. ¿Cuál es tu favorito? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leerte. No olvides darle like al video y suscribirte para más contenido interesante sobre viajes, cultura y estilo de vida. Hasta la próxima.